Y ya saludamos a la querida Beatriz Busaniche, que debe andar, bueno, que lo diga ella, media consternada, porque, sobre todo porque hizo una acción en nombre de todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y de Argentina, pero los políticos, que son quienes deben representarnos, no acompañaron esta presentación. ¿Cómo le va, compañera Beatriz Busaniche? La extrañamos, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Sí, sí, ya sé, perdón. No, no, pida perdón. Así es la vida. No, bueno, tuve compromisos académicos que me obligaron a estar ausente un par de martes y después la semana pasada me apagué la computadora y solo la prendí para presentar la apelación a los tribunales de la ciudad. Cuéntelo, cuéntelo todo de nuevo brevemente para que la gente sepa dónde estamos parados con eso, que tiene que ver con las elecciones y con el voto electrónico que el señor Rodríguez Larreta impuso para ganarle la interna a Macri, pero nos termina perjudicando a todos los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, además, Néstor, escuchando tu apertura del programa, es muy tremendo y eso yo tengo la sensación, la frustración más grande que yo tengo personalmente e institucionalmente con Vía Libre, nuestros colegas, todo el equipo de Vía Libre siente lo mismo, en esto compartimos, es la apatía de la política frente a esto. Están jodiendo con el sistema electoral. Si hay algo que funciona, que en general ha sido poco cuestionado, que da solvencia a la democracia argentina, es el sistema electoral. El sistema electoral es un sistema robusto, es un sistema que en los 40 años del regreso a la democracia no ha dado casos problemáticos, salvo algún que otro delito electoral, como puede ser que alguien se manotee un fajo de boletas de un cuarto oscuro, que son rápidamente... O de quemar urnas, como hizo Luisito Barrio Nuevo en Catamarca. Claro, hechos que nos acordamos, los que somos viejos, pero que son hechos, no te estoy tratando de viejos, ¿no? No, 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 me gustó que se incluyó. Por supuesto, me hago cargo, ¿cómo no? Usted que debe tener como 30 o 40 años menos que yo. No, no tanto menos, no sé cuánto tenés vos, pero yo tengo... Cumplo 70 al 13 de agosto, lo digo por si quieren mandar regalos. Bueno, yo cumplo 53 ahora en agosto, así que son solo 20 añitos nada más. Así que, pero digamos, a los que la memoria no nos falla, porque yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad es que la memoria no nos falla, pero a los que reivindicamos la memoria, sabemos que más allá de alguna quema de urnas eventual, o los que hemos vivido en la provincia de Santa Fe, en Rosario, hemos visto alguna que otra urna flotando por el río Paraná, pero... Algunos no se acordarán ni saben que las urnas eran de madera. Claro, bueno, yo no recuerdo urnas de madera. ¿No? No, yo no recuerdo haber votado con urnas de madera. Sí, sí. Pero puede ser que ahí tenga un problema de memoria, porque obviamente... No, no, no sé cuándo se dejaron de usar, lo que pasa que yo fui dirigente sindical y pedíamos las urnas para votar en nuestro gremio y nos daban las urnas de madera. Claro. Después se empezó a ver las urnas de cartón. Después se empezaron a ver las urnas de cartón. Bueno, el sistema electoral es el tema central de esta problemática que estamos compartiendo, que bueno, los y las oyentes ya saben de qué la va esto. Nosotros venimos hace 20 años trabajando para proteger el sistema electoral de cualquier ataque de este tipo, como es la instalación de tecnologías que no son confiables y que permiten que alguien tenga un control pleno sobre el momento, el acto de votación. Acá hay un elemento importante y es que un sistema de votación electrónico no se puede auditar. Por más que digan que hay auditorías hechas por la UTN, por la Universidad de Buenos Aires, esas auditorías no son auditorías reales del sistema, no son auditorías que realmente reflejen o que hayan sido hechas sobre el sistema que se va a usar el 13 de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como para hacer un raconto, en abril el jefe de gobierno de la ciudad anunció sorpresivamente, sin ningún debate, sin ninguna consulta al resto de las fuerzas políticas, sin siquiera que estuviera actuando el Instituto de Gestión Electoral, que es el que tenía que ocuparse de esta cuestión y es el que tiene que ocuparse de esta cuestión. El jefe de gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta, anunció que Buenos Aires iba a votar con elecciones concurrentes, pero desdobladas. Es decir, en el mismo día, dos elecciones distintas. Y anunció también que esa elección para la Ciudad de Buenos Aires iba a ser con voto electrónico. Nosotros interpusimos una acción de amparo, hicimos una doble vía judicial, pedimos un amparo para todo el proceso electoral y una cautelar para la jornada del 13. ¿Por qué la cautelar? La cautelar porque es inaudita parte, porque es rápida, porque pretende suspender un daño inminente, porque nosotros entendemos que la elección con este tipo de sistemas provoca un daño irreparable al proceso electoral. Bueno, como ya lo hemos venido compartiendo, la primera instancia cayó, recayó en el juzgado electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El juzgado tomó una acción bastante vergonzosa, hay que decirlo, pero ajustada a derecho, también hay que decirlo. Nosotros presentamos un escrito de más de treinta y pico de páginas, cuarenta y pico de páginas, con un total de trescientas fojas, toda la presentación munida de evidencias, reportes académicos, antecedentes judiciales, un montón de elementos probatorios de cada una de las afirmaciones que nosotros hacíamos en ese escrito de más de cuarenta páginas. Afirmaciones que tienen que ver con la imposibilidad de auditar el proceso, la imposibilidad de custodiar el secreto del voto, la dificultad para proteger la integridad del acto electoral y la inviabilidad en términos de la labor de las autoridades de mesa de cumplir con su rol de custodia de la integridad del proceso electoral. Todo eso que suena breve, nosotros lo sustentamos en un montón de evidencia académica, de experiencias, de antecedentes judiciales, incluso antecedentes judiciales de aquí de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluso declaraciones de prensa como las del propio Martín Lutó, quien en 2015 dijo descreer del resultado del ballotage que perdió por un ajustadísimo margen. Bueno, ¿qué hizo la justicia con todo esto que nosotros le presentamos? Absolutamente nada. La justicia dijo que la Fundación Vía Libre, que es la organización con la cual presentamos esta acción, no tiene legitimidad para presentarse ante la justicia para defender los derechos electorales de la ciudadanía porteña, por dos razones. Ambas ajustadas a derecho, insisto, no estoy cuestionando la decisión, solamente estoy diciendo que realmente es vergonzoso que se hayan agarrado de esto. La primera cuestión es que en nuestros estatutos, que son estatutos del año 2000, no dice que nuestro objeto estatutario es la protección de derechos políticos y electorales. Nosotros no somos una organización electoral, no somos organizaciones como Ser Fiscal o ese tipo de organizaciones que tienen en su objeto fundamental el trabajo en derechos políticos. Nosotros somos una organización de tecnología. Bueno, lo que nos dijo el juzgado fue, esto es un tema de derechos políticos, no es un tema de tecnología. Si fuera un tema de tecnología, ponele, pero no es un tema de tecnología, es un tema de derechos políticos. Y ustedes no tienen en su estatuto la protección de los derechos políticos. Y por lo tanto, con esa lectura dijeron, además que no podemos constituirnos en representantes del interés público en la Ciudad de Buenos Aires porque nuestra organización está radicada en Córdoba, lo cual también es cierto. Bueno, con ese tecnicismo, con esas dos cuestiones, ignoraron de plano todo lo que presentamos. Se lavaron las manos y nos mandaron a freír y churros. Esta semana rompimos las vacaciones, porque nuestra abogada Margarita Trovato también estaba de vacaciones. Las dos interrumpimos nuestras vacaciones para presentar un escrito de apelación. Antes, aparte con los tiempos absolutamente acotados, que te dan 48 horas reloj para presentarte. Bueno, rompimos nuestras vacaciones, escribimos una apelación. Bueno, Margarita en realidad se escribió una apelación enorme también. Bien, y el Supremo Tribunal de Justicia... Epa, se nos cortó, estábamos hablando con Beatriz Buzaniche sobre las elecciones. Se cortó un cachito. Ahí volviste, ahí volviste. Ah, bueno, no sé dónde quedé. Hablaba el Tribunal de Justicia, el Supremo. Ah, el Tribunal de Justicia, gracias Fede. Bueno, el Tribunal emitió un fallo unánime de rechazo de nuestra apelación, pero al menos, frente al resto de los magistrados, el único que se tomó el trabajo y que escribió un dictamen propio, a diferencia de los otros que votaron con un dictamen común, fue el doctor Luis Lozano que enfatizó en estas cuestiones de que nosotros no teníamos el derecho electoral en nuestro objeto estatutario, que éramos una organización radicada en Córdoba, que no correspondía que nosotros hiciéramos eso, y además agregó algo que a mí me terminó de hacer hervir la sangre. Porque tiene razón. Ustedes saben que puede que no me guste lo que digan, pero soy de asumir cuando alguien tiene razón. Y Lozano tiene razón en lo que dijo. Dijo, los partidos políticos que participan de la contienda han aceptado que usemos esto. ¿Por qué deberíamos...? Claro. Bueno, se va del aire totalmente, pero digo, estamos con Beatriz Buzaniche, está contándolo del tribunal. Y por qué justamente el juez Lozano dijo que los partidos políticos no habían hecho nada porque iba a tener que atender a vía libre o algo así. En eso andamos. Más o menos así. Algo de eso dijo en su dictamen el juez Lozano, quien, por cierto, seguramente nos conoce muy bien porque durante el debate sobre el voto electrónico en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando él fue a decir que la elección de 2015 había salido perfectamente bien, desconociendo todos los problemas que hubo en la elección de 2015, cosa que no debería desconocer, digamos, pero bueno, desconoció, dijo que éramos una organización muy pasional en esta discusión. Le faltó decir que éramos mujeres. Ese sí es un argumento jurídico. ¿Cómo? Ese sí es un argumento jurídico. Eso sí que es un argumento jurídico. Al menos no lo puso en su dictamen. Pero bueno, la cautelar, digamos, la verdad, nosotros teníamos muy bajas expectativas, creo que lo comentamos en este espacio cuando iniciamos este trayecto, pero nuestro objetivo era poner esto sobre la mesa, lo logramos, por lo menos si bien la política, los partidos, los candidatos, no están actuando en este sentido, tengo que hacer una salvedad. El FIT sí lo está haciendo. El FIT fue uno de los pocos partidos que tomó nuestra cautelar y se hizo cargo de... El FIT que es encabezado por Miriam Bregman. Sí, el FIT de Miriam Bregman, sí, 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 sí. Patricio del Corro y todo el equipo del FIT han estado siguiendo este tema, le han dado mucha difusión, han hecho suyos todos nuestros argumentos, digamos, ellos son los únicos que han puesto algún tipo de objeción al tema de voto electrónico. El otro elemento problemático que hay es que esto está establecido en el Código Electoral. Código Electoral que, paradójicamente, en el 2018 votaron todas las fuerzas políticas casi como una escribanía, salvo dos sectores de la legislatura. Y fíjense qué paradójico, que los dos sectores, los votos negativos del Código Electoral son... Y en un caso específicamente por el tema de voto electrónico, los votos negativos fueron los cinco votos que en ese momento tenía el bloque de evolución, el bloque que respondía, que responde políticamente a Martín Lustó, le votó en contra del Código Electoral y el FIT, que también se pronunció en contra del Código Electoral. El Frente de Todos le dio los votos para que la RETA tenga plenos poderes sobre el sistema electoral. Plenos poderes tiene... Elige que está ahora comandado por alguien designado, también por el Poder Ejecutivo que está en comisión, que no está todavía avalado por la legislatura, el Código Electoral establece que el director del IGE tiene que ser una persona con autonomía, digamos, del Poder Ejecutivo de turno y que tiene que ser votado por una mayoría calificada en la legislatura y básicamente, como bien decías en el flyer, en la promoción de este programa, la RETA tiene todas las potestades para manejar el sistema electoral a su antojo, incluso con el hecho que denunció Ari Lijalade en estos días, que es la contratación directa de Costa Salguero para poner el centro de cómputos de la elección de la Ciudad de Buenos Aires. Costa Salguero, que es el mismo lugar donde va a estar el centro de cómputos, es el mismo lugar donde va a estar el búnker de Horacio Rodríguez Larreta el domingo 13 de agosto por la noche. Búnker y centro de cómputos, todo en el mismo espacio. Así hacemos más rápido, a las 9 le damos los resultados. A las 9 no van a estar los resultados de la elección local, ¿eh? ¿No? De ninguna manera. No va a ser posible que las elecciones locales... Porque a ellos les gusta eso de que van a dar los resultados rápidamente, ¿no? No va a ser así... A ver, contá, contá un poquito. Me animo a afirmarlo, ¿por qué? Porque en la Ciudad de Buenos Aires va a haber dos elecciones totalmente separadas, pero llevadas adelante por las mismas autoridades electorales. A quien le toque ser autoridad de mesa, le va a tocar llegar a las 7 de la mañana, que es el horario habitual en que uno llega, y recibir de los delegados del correo argentino los matices... ¿Vas a ser autoridad de mesa en esta elección? No, no, no he recibido el telegrama, no me ha tocado, y tengo que decir con cierto alivio que no me ha tocado. Y claro, porque tenés que asumir demasiadas contradicciones. Porque la verdad es que es bastante, bastante problemático. Pero las autoridades de mesa van a tener una labor titánica, realmente hay que agradecerles muchísimo, y hay que instar a la gente que le toque, digo, si me tocara lo haría, y lo haría a mi mejor saber y entender, con lo cual la elección, mi conteo del voto electrónico, sería absolutamente lento, y con recaudos de todos y cada uno de los votos que se cuenten. Pero el problema es que las autoridades de mesa van a tener que montar la elección local, y van a tener que montar la elección nacional. Y la elección nacional tiene prioridad. La elección nacional se cuenta primero. El mandato de Servini de Cubrida es primero que me contás la nacional. Después que contaste la nacional, emitiste la documentación de la mesa, cerraste la urna, hiciste los telegramas y todo, empezás con la local. Y la nacional ya es lo suficientemente grande y compleja como para tardar. Digo, ninguna autoridad de mesa va a cerrar antes de las ocho y media. Considerando además el hecho de que se está barajando ya la posibilidad, y lo dijo Servini de Cubrida, de ampliar el horario electoral. ¿Por qué? Porque cada votante, cuando llegue a votar, va a tener que votar dos veces. Va a duplicar el tiempo de votación de cada votante. Entonces, vos llegás a la mesa, le entregás tu DNI a la autoridad de mesa, mira el padrón, o robora que estés que el DNI sea válido para votar. Te dan el sobre de la nacional, firmado por los fiscales y todo, a la usanza tradicional. Vas al biombo donde van a estar las boletas, porque ya va a estar todo el mundo en el aula. No va a haber autoridades de mesa en el pasillo y el aula como cuarto oscuro, sino que va a estar todo junto en el mismo espacio. En ese mismo espacio va a haber un biombo detrás del cual vas a poder obtener las boletas nacionales, la vas a meter dentro del sobre y vas a volver a la mesa. Y vas a depositar ese voto en la urna. En ese mismo acto te van a dar una boleta electrónica, que es la boleta de cartón provista por la empresa Magic Software de Argentina. Le van a cortar un pedacito del troquel y te lo van a dar para que vayas a la máquina. Vas a ir a la máquina, vas a tomar tu decisión, vas a marcar en la pantalla las candidaturas que quieras, vas a imprimir la boleta, vas a imprimir el chip, vas a revisar que lo que está en el chip y lo que está impreso es efectivamente lo que querías votar. Esto es importante enfatizarlo, porque muchas veces la gente por apuro, porque hay mucha cola, porque hay gente esperando y demás, te apuran para votar. Y hay que tener el derecho a tomarse su tiempo para corroborar que lo que vos querés votar sea lo que dice la boleta. Vas a plegar esa boleta, no vas a tener un sobre y lo vas a poner en la otra urna. Todo eso dicen que se tarda cuatro minutos. Yo, la verdad, tiendo a no creer mucho. Están llamando la reta, dijo, vayan a votar temprano. Claro. ¿Por qué? Porque saben que se le van a acumular gente y colas y gente que no va a saber cómo votar con estos dispositivos. Además, la ciudad ya montó puestos para ir a aprender a votar con estas máquinas. Hay un mapa en el sitio de la ciudad de Buenos Aires donde están los lugares donde se puede ir a practicar el voto. Los horarios. Yo tengo un centro aquí a tres cuadras. Hay muy pocos aquí en mi barrio. Hay uno acá a tres cuadras en el CGP. Sí. Y el horario para ir a practicar es de 9 a 15, de lunes a viernes. Laburante es abstenerse de ir a aprender a votar. Yo le voy a decir una cosa. Todo esto que usted dice, más lo que dijo la reta, más lo que hace Massa diciendo, vayan a votar, creo que la clase política, no voy a decir la casta para no quedar pegado al otro muchacho, está media desesperada porque ve que la abstención cada vez es más grande y me imagino que ante la complejidad que le estamos planteando, que es real, vos no estás inventando nada y además vos alentás que la gente vote como nosotros, va a decir, no muchachos, no me la compliquen más. Encima que hacen tanto lío cuando gobiernan, ahora cuando tenemos que votar me la complican así. Nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Dos tepitas, Néstor, te sumo de preocupación. El único problema real que tiene el sistema electoral argentino es el ausentismo de las autoridades de mesa. Ese es un problema serio del sistema electoral. Es importantísimo que quien haya recibido el telegrama vaya a cumplir con su deber de autoridad de mesa. Pero este desafío que te plantea la gestión de la ciudad de Buenos Aires es un desincentivo también. Es muy poco feliz la labor de una persona que tiene que estar ahí a las 7 de la mañana y que probablemente pueda volver a su casa pasada las 10 de la noche en un estado de agotamiento que no se lo deseo a nadie. No, claro. Y un ciudadano de a pie, no digo una persona que en general un militante que tiene la convicción. Se la banca. Ahí hay otro entusiasmo, otra forma de ver el acto electoral. Ahí uno va con otra mirada. Pero la autoridad de mesa, que es un laburante cualquiera que al día siguiente va a tener que levantarse para ir a su laburo, no es trivial la labor. Así que insto a que vayan y agradezco que vayan, porque realmente es una labor que se paga muy mal, debería pagarse mejor y que debería incentivarse más a que se haga eso. Muy bien. ¿Algo más, Buzaniche? No, no mucho más por ahora. Aparte ya veo que estoy repasada de tiempo. Sí, porque además tenemos que muchas poesías que hemos recibido para recibir, digo, repito, al malón, al tercer malón de La Paz. Así que la despido hasta la semana que viene. Quería hacer un comentario, pero lo hacemos la semana que viene, sobre la facilidad que tiene el sector privado de cambiarnos las imágenes. Pasamos del pajarito a la X sin que nadie nos dijera nada. Qué grande que es esto. Si fuera el Estado ya estarían todas las puteadas. Sí. Chau, Buzaniche, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por tu trabajo. Chau, Chau. La pregunta es, ¿Por qué all? ¡Gracias!